¿Cómo están? Muchas gracias por acompañarnos. En minutos vamos a iniciar, ya está con nosotros el señor Presidente, la señora Vicepresidenta y el Ministro de la Presidencia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pueden sentarse, muchas gracias. Nos acompaña en la mesa principal el señor Presidente de la República, don Guillermo Solí Rivera, la señora Vicepresidenta de la República, doña Annalena Chacón, el señor Ministro de la Presidencia, don Sergio Alfaro, también nos acompaña el señor Ministro de Trabajo, don Víctor Morales y un saludo muy especial a los directores de CONADIS, a don Francisco Asofeifa, a los miembros de estas organizaciones con personas con discapacidad, que hoy se hace realidad una lucha muy grande que han tenido durante años. También nos acompaña el señor Diputado, don Oscar López. Iniciamos esta conferencia de prensa con la presentación que nos hace la señora Vicepresidenta de la República para conocer los alcances de la creación del Consejo Nacional de las Personas con discapacidad. Doña Ana, si usted lo hace, es de aquí. Sí, gracias. Buenas tardes. Un saludo muy especial a todos los queridos y queridas amigas que veo esta tarde, señor Presidente, señor Ministro. Quiero dar un saludo realmente lleno de cariño para doña Soledad y doña Bárbara, que durante muchos años fueron las cabezas del Consejo Nacional de Rehabilitación y para usted, Francisco, que es hoy en día quien se honra de presidir esta institución a la que todos hemos querido tanto a través de los años. A todos los miembros de la Junta Directiva del Consejo Nacional de Rehabilitación, que ya no se llamará así y que hoy precisamente celebramos ese cambio de paradigma. Y por supuesto a las organizaciones de personas con discapacidad, pero el más cariñoso saludo para el señor Diputado Oscar López, que nos ha ayudado a sacar adelante esta tarea de precisamente cambiar un paradigma de una institución que fue creada, si no mal recuerdo, en 1973 y que vimos con mucho cariño y trabajamos en ella, pero sentíamos la enorme necesidad de remozarla, basada en los nuevos paradigmas que veníamos luchando de abordaje hacia las personas con discapacidad y por supuesto también que queríamos que tuviese no sólo una rectoría fuerte, sino que también cambiase esa vieja percepción de que la discapacidad era sinónimo de la enfermedad y que por eso la institución estaba adscrita al Ministerio de Salud. Hoy tenemos una nueva institución que se llama el Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, poniendo a la persona en el centro de todas las decisiones, ya no a la rehabilitación, ya no el hacernos de nuevos funcionales para la sociedad, sino la sociedad funcional para nosotros. Y si ascribe al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, señor Ministro, será usted quien lleve la batuta de esta institución que en realidad hace grandes cosas por las personas con discapacidad y que hoy podrá hacer más. Se amplía con esta nueva ley la participación de las personas con discapacidad de un 20 a un 40 por ciento. Y este incremento a mí me alegra muchísimo porque basada en la historia, que es la historia mía propia también, cuando yo entré al Consejo Nacional de Rehabilitación y me hicieron su presidenta, lo primero que hice fue ir con doña Bárbara, doña Soledad acababa de dejar esos zapatos, a la Procuraduría General de la República y le dijimos al procurador, de aquel entonces era un hombre, señor, ¿cómo nos vamos a sentar a una mesa sin que estén las personas con discapacidad? A discutir la vida de las personas con discapacidad. Solamente teníamos un asiento en esos años los padres de familia, las organizaciones, había una ONG que tenía un asiento, y algunas mamás metiches como yo, que buscaba otras formas de poder integrar la junta directiva. Además de eso, se salen algunas instituciones que ya no tendrían que estar en la junta directiva porque ha perdido vigencia su participación, y tenemos ahora precisamente instituciones como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Obras Públicas se estrena, porque un país accesible significa un país arquitectónicamente adaptado para todas y todas, el Ministerio de Educación, que siempre ha estado, la CAJA, el INAH, el IMAS, y mantiene la infraestructura y además su personal. Y aquí yo quiero hacer un reconocimiento enorme a todas esas personas que han trabajado durante años en el Consejo Nacional de Rehabilitación, con las uñas, teniendo claro el servicio público, teniendo claro que era una institución que debe llegar a todo el territorio nacional y que nuestras limitaciones eran muchas porque yo todavía me siento parte de ese maravilloso equipo con el cual hemos logrado hoy tener un nuevo paradigma, una nueva institución, una nueva realmente visión de la discapacidad para trabajar con un gobierno de la República absolutamente comprometido en la creación de un país más accesible y más inclusivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora Vicepresidenta de la República. Le solicitamos al señor Ministro de Trabajo, don Víctor Morales, nos acompañe, acompañe, perdón, al señor Presidente para la firma de esta ley. Gracias. Queda así firmada la ley 9303 para la creación del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad. Y sobre este tema, el Presidente nos brindará un mensaje. ¿Cómo estás, Estefanía? Muy buenas tardes para todas y para todos. Nada más una brevísima referencia a lo que ya es ahora ley de la República, esperando su publicación, una nueva ley que beneficiará a la población de personas con discapacidad en el país. Quiero reconocer en la señora Vicepresidenta, en el señor Diputado Óscar López, en los demás diputados en la Asamblea Legislativa que han hecho posible la aprobación de esta importante ley, los adalides, junto con las personas con discapacidad, que junto con estos líderes políticos han hecho posible que lleguemos hasta el punto en el que estamos. Es decir, uno en donde tenemos un marco legal actualizado que reconoce en las personas con discapacidad, ciudadanas y ciudadanos con enorme potencial, que reflejan el valor y el compromiso de la población costarricense con todas y todos las personas que conforman a la sociedad costarricense. Yo me siento especialmente satisfecho por dos aspectos de esta ley. Uno, que ya subrayaba la señora Vicepresidenta, el hecho de que será en mucho ejecutada con directrices que emanen de las propias poblaciones de personas con discapacidad. Esto es un elemento nuevo que amplía el marco de la acción ciudadana, de la participación ciudadana de estas personas y eso me complace sobremanera. Pocas veces he aprendido tanto sobre discapacidad como aquellas en donde quienes han sido mis maestras y maestros han sido las personas que tienen precisamente esa condición, que no me canso de repetirlo, es impuesta por la sociedad. Las personas con discapacidad lo son porque la sociedad no les ofrece suficientes oportunidades. Son personas que tienen limitaciones de diferente tipo, pero es precisamente la falta de oportunidades las que la convierten en personas con discapacidad. Y el otro elemento que me parece fundamental, que se recoge bastante bien en el nuevo nombre de la ley, es la rectoría del Ministerio de Trabajo en este campo. Y lo señalo porque el porcentaje más alto de desocupación y desempleo se encuentra precisamente en la población de personas con discapacidad. Y este es un elemento central, mirando aquí a compañeros, compañeras, colegas que han estado durante muchos años involucrados en este sector, en el trabajo con este sector, uno sabe que uno de los elementos fundamentales, uno de los disparadores esenciales para superar las limitaciones que la sociedad ha impuesto a esta población de personas con limitaciones, tiene que ver precisamente con la falta de acceso a un trabajo digno. Y en ese marco estoy seguro, teniendo como tenemos ahora, gracias al trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Trabajo, por don Víctor Morales Mora, una alta prioridad en el tema del empleo, el que se adicione al Ministerio de Trabajo esta responsabilidad, redundará de manera directa en el beneficio a esta población. Yo reconozco también en el auditorio a quienes forman parte de los diferentes colectivos, de personas con discapacidad, a quienes son dirigentes en los distintos consejos y organizaciones que les atienden y les sirven. Y les doy las gracias en nombre del Gobierno de la República por el esfuerzo realizado que hoy se concreta en esta nueva ley. Muchas gracias. Muchísimas gracias al señor Presidente de la República. El 13 de febrero pasado, el Consejo de Gobierno instruyó que se conformara una comisión para realizar un informe acerca de las renumeraciones, incentivos y evaluaciones de desempeño que se pagan en los bancos estatales. En cumplimiento a esta instrucción, el señor Ministro de la Presidencia nos presenta hoy la directriz que se emite para regular los incentivos bancarios y las acciones que se deben de seguir. Señor Ministro de la Presidencia, don Sergio Faro. Gracias. Muy buenas tardes. Las primeras actuaciones de este Gobierno fueron solicitar a las juntas directivas un informe con sustento técnico de los criterios que regían las remuneraciones, los incentivos y las evaluaciones de desempeño. Luego se creó una comisión entre el Ministerio de la Presidencia, Hacienda y el Banco Central y se le solicitó a las juntas directivas adoptar las recomendaciones emitidas por la Contraloría y además de esto el Poder Ejecutivo está emitiendo una directriz a los bancos sobre estos incentivos. Esta directriz les determina que deben estar los incentivos vinculados a la función de desarrollo del banco, de los bancos como bancos públicos. Esto significa que los bancos tendrán que incrementar su visión de banca de desarrollo como la ley les manda para el ejercicio de su función comercial o como paralela al ejercicio de su función comercial. También los incentivos deberán estar vinculados a los objetivos estratégicos que tiene la banca, también a la sostenibilidad y solidez del negocio en el tiempo, a los riesgos y a la eficiencia operativa y a la transparencia, la divulgación y la rendición de cuentas que hagan de su ejercicio bancario. Por ello, se le instruye a los bancos rediseñar y ajustar las políticas de pago de incentivos que hoy tienen, otorgar beneficios a los trabajadores sólo cuando éstos conduzcan a una mejora real de su productividad o en su productividad, que el pago sea consistente con un cumplimiento de las metas institucionales, dentro de las cuales evidentemente está el desarrollo nacional como fundamento de la existencia de la banca pública y el uso razonable, eficiente y transparente de los recursos públicos. Por ello, las acciones inmediatas que se le está pidiendo a los bancos que tomen es aprobar un plan de acción para separar la política de incentivos de las convenciones colectivas, eliminar los esquemas especiales de incentivos para la alta gerencia, impidiendo que haya dos esquemas distintos de incentivos en cada organización, excluir a los grupos con conflicto de interés del diseño y supervisión del pago de incentivos, redefinir los topes máximos e incluir a las contribuciones de la seguridad social y a los costos asociados dentro del cúmulo de estos incentivos, incorporar a los comités de riesgo en el diseño y la evaluación de los modelos que conducen a estos incentivos, incluir la suficiencia patrimonial como una meta institucional, lo que garantiza la sostenibilidad del banco en el tiempo, excluir a las subsidiarias del concepto de la utilidad neta que estaban sumándose o usando los estados consolidados para premiar a los funcionarios del banco propiamente, reconocer un incentivo individual condicionado al cumplimiento de metas grupales, o sea, no es sólo una evaluación del cumplimiento del individuo, sino del trabajo eficaz de sus grupos de trabajo, y reconocer ese incentivo grupal e individual en función del cumplimiento total de las metas institucionales, lo que implica necesariamente un esfuerzo de verdad real en el cumplimiento de metas para lograr los objetivos. Para ello, se le da dos meses para tomar a las juntas directivas, para tomar estos acuerdos e implementar lo necesario, a partir de la publicación de la directriz. Respecto al Banco Popular, como todos saben, pese a ser un banco con características públicas por su creación, por virtud de ley, el Consejo Gobierno no tiene una… perdón, el Poder Ejecutivo no tiene una preeminencia ni un carácter de propietario del banco, por lo que se le exhorta a adoptar medidas similares a estas, o ojalá las mismas, para que el estándar sea idéntico en todos estos bancos. En cuanto al seguimiento, para que esto no quede únicamente como una instrucción, los bancos deben informar al Banco Central cuando tomen decisiones sobre temas de incentivos, ya sean metodologías o los parámetros de pago, para que determinar que esas metodologías cumplan con los principios que se basan o en los que se basan el otorgamiento de los incentivos que fueron vistos antes. Debe haber una comisión que se debe crear, donde está el Banco Central y los bancos, para valorar los modelos y definir en un plazo de cuatro meses las sinergias que deben existir entre bancos para potenciar su función de impacto en el país, de impacto en la economía nacional, y además se le insta a los bancos, de nuevo al Banco Popular, a integrarse a esta política de incentivos que se está marcando en esta directriz. Gracias. Sobre esta directriz, aprobada por el Consejo de Gobierno, nos dará su mensaje el presidente. Bueno, nada más señalar la gran complacencia que me produce haber logrado que se dictara esta directriz, que genera una nueva circunstancia en un sector que desde hace mucho tiempo señalábamos había entrado en una dinámica muy complicada de salarios e incentivos no regulados. Esto había sido puesto de manifiesto en el trabajo de la comisión, que al respecto se integró. Ahora tenemos un marco que adecuadamente define los términos en que esta política de incentivos si se produjera, si se necesitara, se puede tutelar. Y desde ese punto de vista creo que da adecuado tratamiento a un tema que se ha convertido en lo que ha llevado a una discusión muy justificada sobre las condiciones, en algunos casos abusivas, en las que algunas instituciones del Estado se han desempeñado precisamente por esa posibilidad que se realizaba sin controles y sin regulación ninguna. Únicamente, muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Iniciaremos así un periodo de preguntas. Stephanie, ¿prisiera iniciar? Nada más, dos cositas. La primera, por respeto a la audiencia y sabiendo que muchos de ustedes tienen otras obligaciones, el señor diputado también, por supuesto que están invitadísimos a que se queden a la conferencia de prensa, pero si alguien tuviera que retirarse y no quería hacerlo, porque aquello podía parecer de mala educación, les ruego que lo hagan ahora. No hay ningún problema si ustedes tienen que retirarse por alguna razón, si no, se pueden quedar a la conferencia de prensa. Nosotros encantados de tenerlos aquí con nosotros. No, nada más quisiera, antes de iniciar con las preguntas, que vamos a tomarlas, por supuesto, todas ellas, referirme a un punto específico que ha surgido en los medios de comunicación ayer y hoy, que tiene que ver con viajes al exterior y particularmente con el mío, la próxima semana a atender obligaciones en la Unión Europea, pocos días después de haber llegado de un viaje en el que estábamos buscando inversiones en los Estados Unidos. Con respecto a mi viaje, o mis viajes, estos dos, yo quisiera decirles que lamento mucho tener que volver a salir tan pronto. La verdad es que coincidieron en el tiempo, a pesar de que esa no era la previsión, hace ya muchos meses, cuando indiqué, porque era de conocimiento público, que tendría que viajar a atender compromisos de CELAC, es decir, el diálogo entre la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños y la Unión Europea. Esta era parte de la agenda que la presidencia pro-témpora de Costa Rica asumió, una que tenía que ver con China y otra con la Unión Europea. Desafortunadamente, se juntaron a ese marco una visita obligatoria a la OCDE en París para recibir formalmente la aceptación de la candidatura costarricense a ese organismo y la visita a Ginebra para atender compromisos con los organismos de Naciones Unidas que tienen sede en Ginebra, que son, entre otros, muy pocos, dicho sea de paso, los que todavía le dan algo de apoyo financiero y técnico al gobierno de Costa Rica, por ser nosotros un país de renta media. Cuando digo que lamento el tener que salir nuevamente, lo digo sinceramente, porque incluso afecta algunas, afecta en lo personal, acciones de tipo familiar, actividades familiares importantes. Y, sin embargo, considero que es absolutamente justificada y necesaria esa salida por esa razón. Hubiera preferido que no hubiera sido tan seguida, pero así la vida a veces y coincidió y lo lamento. Ahora, hay un segundo capítulo a este tema de los viajes, que son las observaciones que hacía el diputado Mario Redondo en la sesión de ayer en la Asamblea Legislativa y que han tenido alguna reverberación el día de hoy. Sobre eso, yo quisiera hacer las siguientes reflexiones, que tienen que ver con algo que ya sabíamos se iba a presentar, porque se había pedido una lista completa que nosotros entregamos de inmediato, por supuesto, de todos los viajes realizados por diferentes ministros y ministras durante el último año. La primera es que ningún viaje puede ser desarraigado de sus objetivos y resultados. Me parece que plantear el debate en términos de que todos los viajes son malos, sin precisar cuáles eran esos objetivos y cuáles fueron esos logros, pues puede llegar a conclusiones equivocadas. En primer lugar, creo que los que pueden explicar viaje por viaje de manera más adecuada son precisamente quienes los realizaron. Y me parece que lo que corresponde es que se le pida cuentas a cada ministro o ministra sobre esos viajes y estoy seguro que podrán explicarlos adecuadamente, porque así ha sido el caso cuando yo lo he requerido. En segundo lugar, decir que los jerarcas de los ministerios y las jerarcas tienen obligaciones adquiridas de todas maneras, porque en razón del cargo que desempeñan tienen que realizar muchas veces viajes que son parte fundamental de esas obligaciones. Por ejemplo, hay dos ministros que son, bueno, que se sabe que tienen que, o tres, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro de Comercio Exterior y el presidente ejecutivo del ICT que es el ministro sin cartera de Turismo. Esos son tres ejemplos de ministros que viajan prácticamente todo el tiempo. Su trabajo tiene que ver más con actividades afuera que con actividades adentro. Pero hay otros ministros o ministras que tienen también mucha actividad externa que no siempre se reconoce como tal en circunstancias particulares. Y voy a usar otros tres ejemplos. La ministra de Planificación y Política Económica que ha tenido que viajar mucho este año en razón de que las Naciones Unidas están fijando para septiembre en la Asamblea General de este año, cumple 70 años las Naciones Unidas, los objetivos de lo que llaman la Agenda de Desarrollo post-2015. Todos los países del mundo están ubicando allí las obligaciones que tendremos durante los próximos diez años en materia de desarrollo humano. Entonces, ha tenido que viajar mucho. Otro ejemplo, en virtud de nuestro acceso como candidatos a la OCDE, un montón de ministras y ministros de ámbitos que no necesariamente se asocian con el comercio exterior, como el ministro de Ambiente, como el ministro de Trabajo, como el ministro de Agricultura y Ganadería, han tenido que atender una agenda especialmente cargada este año con reuniones que tienen que ver con los grupos de trabajo de la OCDE. Ese es otro ejemplo. Y un tercer ejemplo es la ministra de Educación, que ha tenido que atender este año muchas reuniones organizadas por la UNESCO que tienen que ver con precisamente la definición de las políticas del año 2015. Entonces hay obligaciones que tienen los jerarcas y que algunas veces además resultan como las del ministro Carlos Zennini del hecho de que ejercen la presidenta pro-témpore de algunas entidades regionales, como es el caso de la Organización Centroamericana de Aviación. Y esto los obliga también a estar representando a Centroamérica en organismos internacionales. Tercer elemento, no podemos aislarnos del mundo. Hoy el trabajo en lo internacional tiene incidencia directa sobre lo que pasa en el país y me parece que esto también tiene que ser ponderado. En cuarto lugar, una gran cantidad, no pocos, de esos viajes no son sufragados por el Estado costarricense, sino que son invitaciones o son viajes que se pagan con fondos de organismos internacionales. Y eso significa que si bien es cierto Costa Rica está poniendo el tiempo del funcionario que viaja, estamos seguros de que la buena parte de los viáticos y de los viajes, que es lo que más cuesta, no forman parte del presupuesto nacional, sino que están siendo aportados por terceros. Aún así, por supuesto, hay costos. En quinto lugar, hemos detectado que en algunos casos se podrían estar sumando no solamente los viajes de los jerarcas, sino de otros funcionarios de los ministerios al número total que se ha señalado como el que se ha denunciado, digamos, como un monto total de los viajes realizados. Así es que eso también hay que tomarlo en cuenta. Y finalmente, no hay puntos de referencia, no sabemos si son muchos o pocos los viajes que se han hecho con respecto a qué otro periodo. Entonces, no sabemos realmente cuál es el punto de referencia sobre el cual ha de medirse el número que se ha indicado. Puede lucir inmenso, pero a vida cuenta, a la luz de las responsabilidades que he señalado y de lo que ha ocurrido en años anteriores, pues habrá que hacer ese trabajo que lo estamos haciendo, estamos haciendo ese comparativo para tener un punto de referencia igual. En todo caso, quiero indicar que hay plena conciencia en el Consejo de Gobierno y lo hay en el Gobierno en su conjunto, que tenemos que ser mesurados, que tenemos que ser cuidadosos, que los viajes tienen que ser viajes que den resultados claros, que tenemos que dar cuenta de esos resultados si se nos requiere y que además estos viajes deberían de estar anunciados y manejados específicamente frente a los medios de comunicación como los estamos tratando de hacer. Yo, por ejemplo, el viaje de la semana entrante le he pedido al señor Canciller y a la Cancillería que lo tengan a conocer en todo su detalle para ustedes cuando él esté de regreso de República Dominicana, que anda en una reunión importante allá los próximos dos días, igual que lo hizo con mi viaje a los Estados Unidos en el Ministerio de Comercio Exterior. Todos los ministerios deberían de colocar sus viajes en las páginas web. Me parece que no hay en ello ningún tema complicado y que más bien adicione a transparencia porque el mundo es un mundo que se mueve hoy en esa dimensión y tenemos que aprender a manejar esas variables. Únicamente, Stephanie, muchas gracias y ahora sí podemos proceder. Muchas gracias, señor presidente. Vamos a iniciar un periodo de preguntas. Iniciamos con Alexis Jiménez de Extract TV 42. Ya lo salió. Sí, muy buenas tardes, señor presidente. Bienvenido. Señora vicepresidenta, buenas tardes y señor ministro. Llama la atención hoy que, firmándose esta nueva ley que va a beneficiar a las personas con discapacidad, en el parqueo de enfrente de Casa Presidencial hay un carro de la Presidencia de la República, placa 63-38-60, que está haciendo, que ocupa el espacio de parqueo de las personas con discapacidad. Entonces, el diputado López no pudo estacionar donde a él le corresponde estacionar. Lo mandaron a dar toda la vuelta. Esta es la dinámica que viven y que enfrentan las personas con discapacidad a diario. Entonces, más que un asunto de leyes, es un asunto de educación. Y justamente en ese sentido, doña Elena, usted que a lo largo de su carrera ha impulsado este tipo de iniciativas, ¿qué medidas vamos a tomar a partir de ese momento? Que además, la foto se la voy a pasar a Stephanie, justo al lado de ese carro de la Presidencia de la República, del Ministerio de la Presidencia, había una motocicleta de la Policía de Tránsito. Entonces, es como contradictorio. Gracias. No, no hay contradicción. El carro que usted estipula es el carro de mi directora de despacho, que es una mujer usuaria de silla de ruedas y le compete parquearse en ese lugar. ¿No tiene placas de discapacidad tampoco? Bueno, es que vamos a ver, las placas de discapacidad, que se llamaron durante una época la CLFP, que se decía Lisiado Físico Permanente, cuando vienen las nuevas legislaciones ya no se dan. En el día de hoy, no hay una placa que tengan los carros usuarios de personas con discapacidad como tal. Hemos buscado cómo ponerle símbolos a los espejos retrovisores que se puedan poner y quitar. ¿Por qué poner y quitar? Porque las placas de las personas con discapacidad, cuando veían que era especialmente una discapacidad física, podían ser mucho más vulnerables a bajonazos y a asaltos y por lo tanto, las personas con discapacidad, con quien siempre estamos en permanente diálogo, han buscado otros mecanismos de identificación para sus propios carros que no pongan en riesgo su vida. Yo no quisiera aquí que ustedes puedan pensar que en casa presidencial estamos violentando ninguna ley. Para empezar, en mi despacho, la directora de despacho que se llama doña Erika Álvarez es una mujer usuaria de silla de ruedas. Luego tenemos a don Alberto que es un hombre con una deficiencia visual y así seguiremos haciendo contratación y haciendo uso de los espacios que por ley a ellos les corresponde porque precisamente están diseñados para ser usados por ellos mismos y son nuestros funcionarios de casa presidencial. Canal 11, Karina Gray. Aquí está. ¿Cuánto estaríamos hablando de los bancos que tienen el dato de los miembros que han llamado el CIS y a partir de cuando se ha dado de los miembros pero a partir de cuando se podría ver que el Estado se ha dado bastante? Gracias. Cada banco debe hacer su propia fórmula. política, a pesar de que el Estado es el dueño de los bancos no tiene potestades legales de darles órdenes específicas de cómo hacerlo sino que para eso los bancos tienen su propia autonomía y juntas directivas que definen sus propias políticas. Entonces, la estructura de aplicación material de esto debe definir cada banco con los parámetros que se discutieron hoy que son muy distintos a cualquier otro parámetro que se está usando en la actualidad normalmente ligados exclusivamente al resultado financiero último de ganancias que tiene que ver más con la fase comercial que con la fase de desarrollo que tienen los bancos en este momento si los incentivos se fijarían en función de las metas del banco y no del resultado financiero último y dentro de esas metas debe estar el desarrollo tal como se explicó en su momento. Y no vamos… Perdón, el tiempo, el tiempo son dos meses para que presenten cuál es el plan ahí va a haber algunas discusiones sobre temas laborales necesariamente porque algunos de los bancos por ejemplo tienen sus directrices establecidas dentro de una convención colectiva cosa que se está pidiendo que se saque de las convenciones colectivas en esta directriz ahí habrá en ese banco tendrá que haber una discusión legal necesariamente sobre la aplicación en el tiempo de las medidas pero es una discusión que de nuevo le corresponde al banco particularmente el Banco Nacional Continuamos con las consultas Justamente la explicación es esa no necesariamente sé en este momento cuánto ahorro implica esta directriz porque yo no le puedo decir a cada banco bueno, el gobierno no le puede decir a cada banco cuánto aplicar de incentivos tiene que ser cada banco el que defina el set de incentivos que tenga amparado al régimen de preceptos que se le acaba de imponer en este o se le va a imponer en esta directriz Continuamos con las consultas diario extra doña Carmen Gracias por atenderme que tengo sin más de cinco días de esperar una respuesta del gobierno Don Luis Guillermo 78 mil millones le debe el Estado a la caja hay una emergencia en los diferentes servicios el lunes en el San Juan de Dios anuncian paros en diferentes servicios por el caos de salas y emergencias dos miembros de la junta directiva van a proponerle al gobierno o esperan que el gobierno declare emergencia nacional mi pregunta es muy concreta hay una emergencia evidente en los servicios y si gusta lo invito a que me acompañe a que los vea que va a hacer el gobierno ante esta situación y la situación que se va a presentar en el San Juan de Dios el próximo lunes un paro total un anuncio que están dando todos los centros médicos Muchas gracias muy buenas tardes Gracias Primero disculparme por el atraso en la concesión de su audiencia no sé a quién la pidió pero me disculpo por ello porque me parece que es mucho tiempo en segundo lugar el tema de la caja es un tema estructural es decir tiene que ver con muchas diferentes áreas de trabajo algunas tienen que ver con administración otras tienen que ver con finanzas otras tienen que ver con temas médicos otras tienen que ver con logística y por lo tanto no es dable esperar que todo se resuelva en un acto desde hace muchos años la caja viene dando golpes de bandazo y los resultados ahora desafortunadamente han tenido como consecuencia la muerte de pacientes según se ha denunciado cosa que a todos nos atormenta en mi mensaje el primero de mayo hice una referencia específica a este tema porque es algo que no puede continuar desarrollándose de esa forma espero tal y como lo he señalado ya en reuniones que he tenido con su señora presidenta ejecutiva que podamos ver a la caja moviéndose con mayor rapidez así como la caja dedicó 700 millones de colones cuando se hicieron las denuncias en los servicios de cardiología del hospital México y 10 mil millones más para la atención de las listas que se habían acumulado pues así esperaría que puedan con igual celeridad encontrar los recursos para atender otros de los problemas que se tienen el anuncio del paro de lunes no es ni el único que se ha realizado ni el único que ha sido atendido previamente porque yo he también intervenido en las últimas semanas para evitar paros que podían evitarse simplemente si se hubiera escuchado el clamor de los médicos y de las doctoras que en su momento pidieron apoyo para resolver cosas que se podían realizar simplemente con un poquitico de voluntad de parte de la administración cosa que se logró me parece que la mejor manera de resolver los problemas de la caja no es parando los hospitales yo creo que la mejor forma de hacerlo es identificando los problemas y trabajando para resolverlos porque cuando se paran los hospitales los que se han perjudicado son precisamente las poblaciones a las cuales los propios funcionarios de la caja dicen querer defender en ese sentido no hay necesidad de estar llamando la atención esto es evidente que hay un problema y que la responsabilidad principal en la atención de ese problema es de quienes conducen la caja la junta directiva incluida la presidencia ejecutiva de esta y también quienes trabajan en la caja tanto el personal médico como el personal administrativo que creo están no solamente conscientes sino que quieren apoyar en la gestión para salvar a la caja que al final de cuentas es el objetivo político mayor porque nadie en este país puede no querer hacerlo por lo menos quienes comprendemos que la caja es la piedra angular de la paz social de este país con respecto a la deuda que usted muy bien señalaba parte del problema es que no hemos logrado con la caja llegar a un acuerdo sobre cuánta es la deuda realmente y hay un debate sobre estos 78 mil millones que usted plantea que no está resuelto porque el estudio actuarial que se encargó sobre el tema no ha sido concluyente lo que ha dicho el ministerio de hacienda y lo que se hace ha hablado entre el ministerio de hacienda y la junta directiva de la caja es que estamos en disposición en el gobierno de buscar un pago y esto también se dijo en campaña para eliminar esa esa deuda que es la mayor y la que más vergüenza debería darnos porque es el propio estado el que se encuentra más moroso con la caja sobre este tema yo también creo que no se trata solo de pagar la deuda yo creo que eso es un compromiso que hay que adquirir de entrada pero también hay que ver cómo se va a gastar esa plata entonces no se trata simplemente de pagar esa deuda sino que la caja debería de tener un plan remedial para una serie de problemas que la quejan y que son no necesariamente vinculados con la infraestructura que también es otro tema que hay que plantearse tenemos en el plan de desarrollo de infraestructuras del gobierno tenemos varios hospitales que están por hacerse y tenemos un diálogo con las autoridades de la caja y con las comunidades para atender esas necesidades de infraestructura pero otra vez el tema no solamente es de infraestructuras o de servicios médicos sino que también tiene que ver con administración y tiene que ver con logística porque hay muchos lugares en donde hay camillas perdón hay médicos hay salas de operación y no hay camillas o no hay pijamas para los doctores para que puedan operar con tranquilidad entonces la complejidad del tema merita una solución integral y la responsabilidad principal de la administración de esa solución integral corresponde por supuesto a los jerarcas de la institución ¿qué le dice a esa persona que hace la fila que está a las 4 de la mañana en el BICE? mire que mi angustia como a cualquier otro el verles en esa situación este es un asunto que por supuesto ninguna persona con una mínima sensibilidad social puede plantearlo el otro día estuve donando sangre en el hospital San Juan de Dios y créame que lo vi con mis propios ojos o sea no hay necesidad es más frente a la situación que se presentó en varios hospitales del país una y otra vez mis declaraciones han sido que no podemos simplemente tratar esto como un problema administrativo porque a una persona que se le muere un familiar porque no recibió un servicio oportuno y no sabemos porque no somos Dios si eso fue lo que le causó la muerte o no pero tiene la sensación de que si lo fue tenemos que tratarlo con toda la consideración y la sensibilidad del mundo hay un tema humano son personas que tienen familias que tienen nombre y apellido las que están sufriendo porque no hay camillas o porque no hay camas o porque no hay servicios entonces hay una absoluta solidaridad con esta población y estamos creo en la mejor no solamente disposición sino en la obligación de atender con alta prioridad esta situación cosa que estamos haciendo de Radio Victoria Don Gerardo Buenas como dirían en la Asamblea Legislativa una moción de orden para que los colegas que nos podemos movilizar usemos el micrófono para hacer las preguntas se transmite por internet los que están viendo y oyendo se quedan sin oír la pregunta yo creo que vale preparar en eso y doña Elena Ana Elena el Consejo Nacional de Rehabilitación y Enseñanza Especial desaparece para dar campo a este consejo nuevo el concepto de educación especial como se concilia con la nueva ley me gustaría un comentario al respecto este es un nuevo paradigma de la institución rectora el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial pierde su nombre y viene una ley nueva que se moderniza de hecho nosotros estamos trabajando fuertemente con el Ministerio de Educación para caerle al tema de la educación especial ya la educación especial es un paradigma antiguo hoy hablamos de la educación inclusiva hoy hablamos de tener escuelas en donde los niños y las niñas indistintamente de sus características individuales puedan convivir con las adecuaciones necesarias para ser educadas con la misma calidad de todos y todas también el concepto de rehabilitación es un concepto trasnochado significaba que tenían que tomar a la persona que tenía una discapacidad ya fuera congénita o adquirida y rehabilitarla para hacerla convivir en una sociedad hoy lo que queremos es tener una sociedad adecuada para que todos podamos convivir con ellas porque no nos pueden cambiar nuestra forma de ser y sobre todo nuestras condiciones como puede ser una condición de discapacidad este consejo es un consejo con un paradigma de derechos humanos mucho más amplio y mucho más apegado realmente al respeto a las diferencias individuales de lo que fue creado con gran visión en 1973 pero que superó precisamente esa forma ideológica de acercarse hacia la discapacidad Carlos Mora Cerro Buenas tardes presidente doña Narena y don Sergio presidente dos consultas desde el mes de marzo el gobierno ha anunciado el envío a la asamblea legislativa de los proyectos fiscales usted dijo que el tema fiscal y el tema de infraestructura iba a ser una prioridad en este segundo año de gestión pero desde la media semana de oril estaba pendiente este envío y se ha venido posponiendo cuando realmente el gobierno va a concluir con cuando el gobierno va a concluir con el análisis de las propuestas que están haciendo en Hacienda y cuando va a ser esa convocatoria igual en el tema de infraestructura que es el tema de la reforma del CONAVI que usted dijo que ya el proyecto estaba casi listo quisiera saber si tiene conocimiento de ese proyecto también cuando se va a convocar y presidente durante el tiempo que se estuvo fuera en su gira por Estados Unidos salieron dos encuestas una encuesta de Sid Gallup y una encuesta de la Universidad de Costa Rica donde revela que la mayoría de la población pues no está respaldando su gestión muchos politólogos dicen que usted desperdició el caudado político con el que llegó a la presidencia en ese primer año entonces también quisiera una reacción de su parte de esas dos encuestas y don Luis hablando también usted tocó el tema ahora de las entrevistas no dadas quería preguntarle el medio de comunicación al que yo trabajo le pidió a usted una entrevista en el primer año de gestión desde diciembre y no se concedió estamos todavía también esperando una entrevista para nosotros no nos la han dado y don Sergio también de su parte también hemos pedido una entrevista y tampoco ha sido concedida queríamos ver cuáles son las posibilidades de que nos la den gracias bueno con respecto a lo último vamos a ver qué fue lo que pasó y la haremos de inmediato no hay ninguna razón por la cual no concederla con respecto a los proyectos fiscales los proyectos están listos lo que estamos es en un diálogo entre el Ministerio de Hacienda y las diferentes fracciones legislativas de forma tal que podamos articular de mejor manera la presentación de los proyectos y el orden en el que estos se discutan esto es fundamental porque como usted sabe hay un momento estamos en un momento en donde tanto el directorio legislativo como las propias fracciones están poniendo en discusión sus prioridades y sus agendas y lo que queremos es que los proyectos de fiscalidad encuentren el ecosistema más adecuado para que la discusión se realice con éxito exitosamente entonces eso tiene más que ver con el momento legislativo y las discusiones que muy intensamente realiza el señor Ministro de Hacienda y Vicepresidente en Cuesta de Moras con respecto a la reforma del CONAVI voy a hablar con el Ministro Zegnini él iba a estar hoy pero tuvo que salir a una conferencia sobre el momento en el que está listo le reitero lo que le señalé la última vez que me preguntó al respecto entiendo que el proyecto estaba ya por terminarse en una fase muy final y voy a preguntar en qué momento será llevado a la práctica esto no precluye de ninguna manera que no se vaya a hacer obra pública la ley del CONAVI la nueva ley que sustituiría al CONAVI por el Instituto Nacional de Infraestructuras no es indispensable para realizar la obra que tenemos pendiente con respecto a las encuestas Carlos yo digo lo que he dicho siempre y aquí mi posición ha sido invariable tanto durante la campaña política como antes de ella y lo he dicho siempre las encuestas son fotos de un momento en la realidad política o en la realidad social de un país de un momento no son una película no permiten ver el futuro no son clarividentes y como ha sido evidente tanto en Costa Rica como en Inglaterra últimamente las encuestas también se equivocan no tienen capacidad predictiva ¿qué es lo que para qué sirven las encuestas? para saber a dónde se encuentra uno en un determinado momento y cuáles son los principales desafíos que se tienen ha habido un año ha sido un año de desgaste ha sido un año igual que cualquier otro en política en donde ha habido avatares y también luces que se han logrado llevar a la población y lo que viene después será lo que resulte de las acciones que el gobierno haga y de la capacidad de comunicación que tengamos y de la forma como se expresen esas acciones en programas específicos y el impacto que esto tenga sobre la sociedad entonces tomo las encuestas como una foto de un momento agradezco tener esa posibilidad de analizarlas profesionalmente me parece un instrumento válido pero que tiene todas las limitaciones propias de un método de las ciencias sociales y ahí me parece que no no se da para no da para más reflejan un momento y es un momento que generalmente ya pasa cuando las encuestas están divulgadas y ahora puede ser que ese momento haya cambiado para bien o para mal pero no será el mismo lo que se reflejan las encuestas hoy de lo que reflejen dentro de varias semanas o varios meses Continuamos con las consultas Febe Cruz de Monumental Perdón Sergio Sí, disculpe Sobre la entrevista parece que ya está fijada para el jueves a las 9 de la mañana Un gusto ¿Qué tal presidente? Buenas tardes Uy, estoy un poco alto Ya usted se había referido a las encuestas pero hace unas semanas atrás recuerdo que usted decía que hablar de impuestos siempre es impopular Con los datos que arrojan estas encuestas y con el tema de reforma fiscal que ustedes pretenden impulsar en los próximos meses ¿Le genera incertidumbre convertirse en el gobierno más impopular de la historia? No No, no Primero porque no creo que lo vayamos a hacer Segundo porque no todos los datos que se vieron en las encuestas tenían que ver con impuestos es decir realmente ni siquiera se había presentado un plan de impuestos más que el que se colocó en internet para que pudiera recibir observaciones Yo creo que el resultado de las encuestas tiene que ver con la gestión del gobierno tiene que ver con el desgaste que hemos tenido en este año la forma como hemos tenido que responder a una serie de cuestionamientos nuestros propios errores en fin no creo que tenga que ver con impuestos efectivamente no es popular hablar de impuestos y bien eso va a tener otro costo pero eso va a depender mucho también de cómo expliquemos el tema de los impuestos cómo seamos capaces de justificarlos cómo se acompañen adecuadamente con otras políticas públicas que tienen que ver con evasión que tienen que ver con ingresos del gobierno y tienen que ver con contrabando etcétera y así es que no yo no creo que lo que es es hoy un resultado en las encuestas necesariamente se mantenga y sobre si seremos o no el más criticado de los gobiernos o el más alabado de ellos pues tenemos que esperar tres años a ver cómo nos va yo creo que nos va a ir bien Oscar Ulloa Canal 6 Buenas tardes Presidente Vicepresidenta y señor Ministro Presidente hace unos días bueno se reveló el tema de un cambio en un reglamento en el INBU proponía alimentaciones a la propiedad privada y demás quisiera preguntarle puntualmente con respecto a este tema porque al final ese borrador dio marcha atrás primero si intentaron algo similar a lo de la ley de radio y televisión de presentar un borrador con cambios y si nadie se ha dado cuenta que se aprobara tal cual estaba cuál es la posición del gobierno con respecto al tema de la propiedad privada si lo que buscan es mayor control estatal y si doña Sonia Montero tiene toda su confianza después de este reglamento que dicho sea paso se hizo con la oposición del mismo Ministro de Vivienda que es el rector del sector gracias sí, muchas gracias yo no estuve en esos días en Costa Rica y por lo tanto más bien preferiría que fuera don Sergio el que pueda responder su pregunta porque los elementos tengo la obviamente la información sobre los resultados generales pero no sobre el detalle de cuál fue la motivación para el retiro de la manera como se hizo pero si usted me lo permite le pediría a don Sergio que pueda hacerlo hasta luego don Oscar muchas gracias por estar aquí buenas tardes vamos a ver hay una realidad sobre el reglamento encontramos después de reunirnos con las autoridades correspondientes tanto doña Sonia de Limbu como don Rosendo de Vivienda nos encontramos que había sido un reglamento cuya elaboración no había tenido un proceso de participación ciudadana y de organizaciones suficiente nos encontramos con un reglamento que además su versión última no había sido sometida al conocimiento del ministro rector del sector que es don Rosendo y unos reclamos de parte de organizaciones de la sociedad civil que hacían meritorio revisar el contenido del reglamento me parece que no el gobierno de la república nunca ha tenido una intención aviesa como esa que usted señala de filtrar un documento y que si alguien no se da cuenta publicarlo creo que esa nunca ha sido de hecho los mecanismos de publicación para consulta son mecanismos que establece la ley justamente para escuchar las oposiciones y las posiciones de los diferentes actores sociales y para eso se abre a la discusión en este caso quedó el reglamento abierto a la discusión por las circunstancias que le informo se retira de la discusión pública para tener un mayor debate y un debate más pausado donde haya mejor participación de la sociedad civil y en cuanto al régimen de propiedad privada creo que no hay ninguna discrepancia en el gobierno sobre el tema de cómo está regulada la propiedad privada en nuestro país eso es algo muy claro tenemos un sistema de propiedad privada garantizada en la constitución el cual no es irrestricto el cual tiene limitaciones yo creo que todos ustedes saben que existen los planes reguladores y que en esos planes reguladores lo que se establecen son limitaciones a los usos de las propiedades y son competencias que hacen las municipalidades por lo tanto no vivimos en un régimen donde el uso de la propiedad sea absolutamente libre sin embargo tampoco el estado quiere ni el gobierno de la república quiere introducir en el sistema ninguna inseguridad jurídica sobre el régimen de propiedad de hecho eso lo ha manifestado el presidente múltiples veces que el gobierno de la república mantiene su posición de garantizar una seguridad jurídica a las personas que tienen inversiones y que tienen sus propiedades y que desean desarrollarlas voy a hablar con doña Soria no he tenido la posibilidad de hacerlo para escuchar su punto de vista en estos próximos días gracias esteban matanación gracias buenas buenas tardes señores señora vicepresidenta dos cosas don Luis Guillermo yo sé que la cancillería lo va a ampliar el jueves pero nos gustaría ahondar un poco en sus expectativas del viaje por Europa y por otro lado también quisiera saber su su opinión del impulso al proyecto de ley de la primera ley especial así como la de don don Sergio Alfaro la primera ley especial para descentralización de la sector municipal ese proyecto de ley fue presentado en marzo y ya en abril estaba dictaminado de forma bastante rápida en la asamblea legislativa pretende comerse un 15% de la ley 81-14 que es la ley del impuesto a los combustibles para entregárselo a las municipalidades sin embargo ese proyecto de ley forma parte de siete leyes especiales para cumplir con la reforma constitucional que se aprobó en el 2001 al 170 disculpe por extenderme tanto pero el tema es súper complicado y hay que contextualizarlo gracias esto supondría sacar un 10% de los ingresos del gobierno central para dárselo a las municipalidades en mi plan lo defienden a capa y espada a pesar de que a estas alturas la ministra de planificación desconoce completamente que se le va a quitar a Hacienda verdad o sea que va a quedar desfinanciado con ese 15% que se va a quitar en esta primera ley y ahora los municipalistas aceptan que un 10% de los ingresos del Estado son muchos precisamente porque el margen de maniobra del Estado de la caja única es apenas del 20% del presupuesto nacional luego que se sacan todas las obligaciones estatales yo quiero saber la posición suya sobre esta idea que en un principio contó con bastante apoyo de casa presidencial incluso con el de doña Mercedes Peñas porque ahora los mismos sectores municipalistas dicen que el 10% es mucho y aún así a golpe de tambor avanza una primera ley para pegarle un mordisco a la ley del impuesto a la gasolina del 15% al fin de cuentas es un 15% del impuesto que pagamos de sobreprecio en la gasolina y que para darlo a las municipalidades sin saber para vestir ese santo que se va a desvestir entonces son las dos inquietudes y gracias por la paciencia a todos con mucho gusto yo voy a voy a atender las preguntas y voy a pedirle a don Sergio también que lo haga porque efectivamente es un tema que tiene 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 fondo tiene fondo tiene fondo es complicado con respecto al viaje a Europa el viaje va a tener diferentes locaciones empieza en París con una visita de la OCDE a la UNESCO al presidente de la república francesa y a la comunidad costarricense que vive en París esto se va a realizar como primera etapa del viaje con el presidente Chirac hay una serie de puntos de trabajo que la cancillería de los cuales informará la cancillería el próximo jueves lo mismo con la UNESCO en la OCDE hay dos temas fundamentales primero recibir la invitación formalmente para que Costa Rica se convierta en candidata a la membresía plena en el organismo y una intervención que haré frente al consejo de ministros de la OCDE para explicar cuál es la posición de Costa Rica respecto y la expectativa de Costa Rica respecto a su membresía en la OCDE esta posibilidad se abrió al final ya de de la hace como un mes más o menos que se me dijo que debía tenía esa posibilidad y me pareció oportuno hacer la intervención ante el consejo de ministros que es el órgano superior de la OCDE de allí será perdón dije el presidente Chirac que es el presidente Holanda perdón será que el presidente Chirac está buscando otra vez la reelección después vamos a ir a Ginebra en Ginebra Ginebra es la sede de todos los organismos de Naciones Unidas o de muchos organismos de Naciones Unidas allí vamos a tener reunión con los más importantes con la Organización Internacional del Trabajo con la UIT la Organización de Telecomunicaciones Internacional de las Telecomunicaciones voy a visitar a organismos de Naciones Unidas referidos a temas de derechos humanos también haré una visita formal a autoridades del gobierno suizo y la tercera parada de la de la reunión del viaje perdón va a ser en Bruselas donde se va a realizar el primer encuentro entre la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños y la Unión Europea esa es una reunión que gestionó Costa Rica cuando ejerció la presidencia pro tempore del CELAC y constituye un punto importante porque hay una expectativa que yo creo que vamos a cumplir de redefinir el diálogo entre Europa y América Latina y el Caribe a partir de ese encuentro en el marco del encuentro con la Unión Europea tendré reuniones bilaterales con una serie de países que creo que suman como seis o siete primeros ministros y presidentes y presidentas o primeras ministras que también se van a van a permitir tratar temas específicos de la agenda nacional los nombres de esas personalidades las voy a reservar hasta el jueves también para que sea el señor canciller el que las pueda anunciar como corresponde con respecto a la ley antes de darle la palabra a don Sergio yo quisiera decir tres cosas la primera es que las municipalidades los gobiernos locales cuentan con todo el apoyo de esta administración nosotros hemos dicho que el gobierno local es el estado en el territorio es el espacio más cercano al ciudadano a la ciudadana es un lugar idóneo para que se atiendan muchos de los problemas sociales que tienen nuestro país y que queremos verlo fortalecido desde los tiempos de don Braulio Carrillo desde antes de que fuéramos república el régimen municipal se debilitó en Costa Rica y hoy es uno si no el más débil de todos en América Latina la gestión municipal puede y debe fortalecerse y hay un compromiso que este gobierno se toma en serio en el pasado y estoy hablando de décadas atrás no solamente del pasado inmediato sino en décadas atrás ha habido declaraciones similares a estas que no han venido acompañadas de un tema que es fundamental para que efectivamente la descentralización se dé que es transferencia no solamente de las competencias que se les han ido dando cada vez más a las municipalidades sino de los recursos para poder cumplirlas cumplir con ellas cierto es que al igual que el estado central muchas municipalidades no tienen la capacidad de gestionar esos recursos pero también lo es decir que hay otras entidades que tutelan a las municipalidades el propio gobierno de la república la contraloría general de la república y otras hacen muy difícil que muchas municipalidades también puedan cumplir con esos planes porque o les damos la plata tarde en lo que toca al gobierno o se les aprueban los planes de inversión tarde en lo que toca a otras entidades contraloras o simplemente los recursos nunca llegan ese es el caso de los recursos que deberían de trasladarse de los impuestos sobre gasolina a las municipalidades para el desarrollo de la red vial cantonal que representa el 85% de la red vial de este país entonces ahora resulta que los que durante 15 años han estado pidiendo 15 años han estado pidiendo que les transpiramos el 10% ahora por arte de magia dicen ya no queremos el 10% porque no podemos administrarlo ah qué interesante ahora que sí hay una propuesta porque había varios proyectos de ley no uno solo había varios proyectos de ley presentados ante la asamblea legislativa para la discusión sobre el tema yo quiero decir que la propuesta que ha avalado el poder ejecutivo ha sido discutida con la asociación de alcaldes que la avala no solamente ello aquí estuvieron los alcaldes cuando se hizo la presentación ciertamente hay un debate entre los señores alcaldes y la unión nacional de gobiernos locales pero los alcaldes están apoyando ese proyecto de ley segundo es un proyecto de ley que se hizo en consulta con el ministerio de hacienda y participó en su elaboración uno de los viceministros que dicho sea de paso es un proceso que tiene no es trasladar automáticamente el 10% sin decir para qué va hay todo un proceso de elaboración que tiene que realizarse escalonado y la plata por lo tanto no va a ser entregada directamente todo esto lo digo porque son precisiones con respecto al debate que creo al sumarse los dos proyectos y al confundirse temas convierten lo que sería un proceso natural y gradual de entrega de recursos en uno en lo que usted ha señalado con toda razón es decir en una gestión en un movimiento que pareciera poner en riesgo las finanzas públicas ello no es el objetivo de este gobierno y no podría hacerlo especialmente en un año donde estamos pidiendo más bien orden fiscal y racionalidad en el gasto y buscando la mayor la mejor utilización de los recursos públicos entonces adiós gracias aquí en este tema se están confundiendo dos cosas distintas una es el mandato constitucional del artículo 170 que manda el 10% de de traslado a las municipalidades el cual fue aprobado desde el año 2001 este gobierno lo único que hace es compartir el espíritu de esa norma de que implica que implica la descentralización tal como lo acaba de explicar el presidente confundido con un proyecto de don Juan Marín que efectivamente está en la corriente legislativa que busca trasladar el 10% del monto del presupuesto 19.557 y luego el proyecto del ejecutivo que es el que avala el ejecutivo que es el 18.001 el cual tal como dijo el presidente traslada un 1.5% del presupuesto nacional pero no lo traslada de la nada sino que lo traslada junto con competencias que hoy ya tiene el MOP y presupuesto que hoy ejecuta el MOP para que lo ejecuten las municipalidades y son presupuestos que tienen que ver con justamente con materiales para la reparación de caminos entonces no es que se esté trasladando un dinero que no está hoy en ejecución sino que se está trasladando competencias que es lo que manda la constitución y además se le transfieren también con esas competencias el financiamiento necesario para mejorarlo y un poco más del que hoy se está dedicando para que la labor municipal de atención de caminos sea mayor y más eficiente entonces ni este gobierno está proponiendo trasladarle el 10% ni tampoco se está proponiendo trasladar ese 1.5% el presupuesto nacional de la nada sino que se traslada junto con competencias del MOP en el proyecto 18.001 compañero nos restan cuatro consultas Richard Molina vamos a hacer un poco más ágil las consultas porque el presidente debe tener el consejo competitividad Richard Molina después Manuel Avendaño Prensa Libre dos preguntitas cortas señor presidente buenas tardes a don Sergio y a la señora vicepresidenta Gaceta número 75 fecha 20 de abril 2015 publicidad y propaganda usted dijo en nuestro colegio en el colegio periodistas que iba a ser respetar la directriz gubernamental de la democratización de la pauta y aquí en esta directriz dice lo siguiente que incorporadas en el presupuesto del 2015 deberá contratarse preliminarmente al SINAR como un único depositario de la publicidad esto nos está excluyendo a todos los demás don Luis estamos pasando una situación difícil los medios independientes yo no creo que usted quiera ser recordado como el presidente que cerró 40 medios o 50 hay medios que viven de la publicidad estatal yo quiero que usted me explique a qué se refiere esto que ya es una directriz que ya está emanada y que ya le fue ordenada porque ¿quién le dice a uno? los jefes de prensa nos han llamado y nos han dicho señores se le cerraron las puertas a ustedes ahora la publicidad queda al SINAR y segundo doña Anelena usted con mucha tristeza porque le tengo mucho cariño me dijo en la antigua aduana la ley existe para hacerla respetar en cuanto a la población con discapacidad pero ¿qué querés que haga? no puedo hacer nada no puedo echarme encima a las empresas usted me lo dijo y lo tengo grabado por mucho dolor porque yo sé que usted es una defensora pero ¿qué significa esto? que la defensora número uno reconozca que si está la ley no se puede cumplir porque las cámaras se le levantan gracias te voy a contestar en primer lugar vos me estabas hablando de exigirle a las empresas cuota de contratación de personas con discapacidad exactamente y te lo reitero hoy eso es violentar el derecho de la empresa privada la exigibilidad de contratación de las personas con discapacidad las hemos podido hacer exclusivamente en los órganos regulados por el Estado yo no puedo no es que se levanten las cámaras no tenemos una política de empleabilidad pero yo no puedo llegar a la empresa X que tiene un dueño privado y decirle señor de aquí en adelante usted me contrata cinco personas con discapacidad la ley no me lo permite porque sería inconstitucional que yo obligara a privados la contratación de X o Y grupo poblacional y eso lo hemos discutido vos y yo en muchas ocasiones y yo te quisiera decir que a mí me encantaría poder realmente abrir campos para que el desempleo de la persona con discapacidad fuera menor a ese 70% vergonzoso que tenemos al día de hoy pero como en este país es un país de derecho y mi nivel de exigibilidad ante los privados no puede calar lo que nosotros hemos hecho es una política nacional de empleo para la persona con discapacidad en donde hemos iniciado capacitación desde el INA capacitación desde el Ministerio de Educación sensibilización en las empresas privadas y tratar de convencer precisamente a los empleadores que son los más grandes que es la empresa privada ocho de cada diez empleos los da la empresa privada que contraten a las personas con discapacidad igual yo podría decir como mujer mañana señores el 50% de su planilla yo quiero que sea solo para mujeres eso desde lo privado es imposible esa exigibilidad aunque nos gustaría tener eso para poder bajar los síntesis de desempleo yo no puedo vía ley de la república obligar a los privados porque existe una ley de obligatoriedad de contratación del 5% de la planilla disponible en el ejecutivo eso sí se puede porque nosotros desde lo público tenemos que hacer lo que está estipulado en la ley desde lo privado solamente se hace lo que no está prohibido en la ley y por eso no puedo cambiar el estado de derecho y llevar a esto que tanto a vos como a mí nos gustaría pero no es posible bajo la obligatoriedad entonces aprovecho este micrófono para hacer una llamada a todo el empresariado privado para que se den el gusto y el lujo de tener población con discapacidad dentro de su planilla con respecto Richard a la primera parte de su pregunta usted tiene razón mi aspiración es que la pauta se democratice más la directriz voy a revisar la que está usted indicándome para ver cómo fue estructurada pero la directriz que he dado reiteradamente es que quiero que haya pauta para las radioemisoras en AM para que haya a los periódicos locales que me parece que no se debe concentrar la pauta indebidamente que los grandes y pequeños deben tener acceso a los medios y si la directriz a lo que se refiere es a la obligación que tiene el estado de contribuir incluso con un porcentaje específico al SINART pues lo veré pero no tendría sentido que las oficinas que las instituciones del estado sólo pautaran con el propio estado porque no tendría el impacto suficiente las campañas que nosotros promovemos señor presidente es que hace dos meses y medio le pedimos a don Boris también que nos ayudara con una directriz que usted había emanado con el ICT estamos esperando todavía dos meses y medio yo sé que ha habido yo sé que ha habido Richard dificultades con el tema de las pautas y precisamente una de las razones por las cuales lo ha habido es porque se le introdujeron controles a las pautas que antes no habían existido Amelia Rueda Prensa Libre compañeros buenas tardes yo quería hacerle tres consultas presidente quería saber usted en una entrevista en CNN en español afirmó algo que aquí causó algunos comentarios en el control político por lo menos de diputados de liberación nacional y de la unidad y es que usted dijo que contrario a lo que pasaba antes ya no hay casos de corrupción ligados al gobierno directamente todos los días yo quisiera saber si usted mantiene ese comentario si podría dar el contexto porque en la asamblea legislativa eso generó algunos comentarios incluso diputados pidiéndole que compruebe cómo era que había casos de corrupción antes todos los días segundo quería preguntarle cuando o si ya se valoró si es posible regular la fertilización in vitro por medio de un decreto una entrevista publicada por la nación al ministro de salud Fernando Yorca él dejó entrever que es una posibilidad yo sé que están más o menos a un mes de terminar el análisis jurídico de la propuesta que les trajeron las parejas pero quisiera saber si hay algo concreto que se vaya a trabajar en ese tema y quería retomar ustedes van a valorar declarar la situación de la lista de espera de la caja emergencia nacional porque es una solicitud reiterada que han hecho Mario de Bandas y creo que José Luis Lloria parte directivos de la caja y quisiera saber si es una posibilidad que el gobierno valora o si lo van a hacer sí o no gracias sí con todo gusto sobre el programa de la CNN y la entrevista con el señor Cala no hay mucho más que decir yo he tomado nota con respeto de la comunicado de la fracción del partido de liberación nacional y del partido de liberación nacional creo que es un tema que ya ha sido tratado y que refleja un momento que ya no es el actual entonces no tengo ningún comentario adicional que hacer a ese respecto con respecto a la fertilización in vitro es un tema complejo delicado es una propuesta que no puede ser resuelta la del decreto regularla por decreto sin un adecuado análisis legal que se está realizando en este momento no lo ha terminado la asesoría legal de la casa presidencial lo estamos analizando sobre el tema de las emergencias nacionales hay toda una nueva jurisprudencia la sala constitucional ha emitido diferentes resoluciones en donde la tipificación de una emergencia nacional es muy específica en este caso no estoy seguro que corresponda la utilización del concepto de emergencia nacional como en el pasado se utilizó hay toda una nueva un nuevo entendimiento me parece que lo es sin necesidad de declarar la emergencia nacional y yo lo que veo es que tenemos las condiciones políticas y financieras para entrarle a este problema sin necesidad de declarar la emergencia nacional formalmente es decir hay una la junta directiva tiene amplias potestades para asumirlo y ellos son miembros de la junta directiva tanto don Mario como don José Luis tienen la capacidad suficiente para darle la máxima prioridad a este asunto y resolver no todo de una sola vez que no se puede pero empezar a darle más énfasis como ya lo han hecho en el caso de los recursos destinados a la atención de las listas y de las cardiopatías Buenas tardes señor presidente señora vicepresidenta señor ministro yo tengo varias consultas primero si ya se realizó alguna valoración de las personas que van a ocupar los puestos vacantes todavía en el ministerio de cultura y sobre el informe tengo dos consultas la primera en el informe que según lo que hemos leído y entendemos no se menciona nunca al viceministro administrativo como un responsable de lo ocurrido con el FIA sino más bien como una persona que trató de salvar por decirlo de alguna manera lo que ocurrió entonces la pregunta es por qué se decide destituirlo si según el informe no tiene mayor responsabilidad y la otra consulta es sobre doña Ana Gabriel Zúñiga en el informe se señala a ella como la persona que ordena que el festival que el FIA se lleve adelante entonces mi pregunta es por qué ustedes por qué ella no se menciona el día que ustedes hacen la conferencia de prensa acá no se menciona nada sobre ella explicando por qué no se va o por qué deciden dejarla si es que no lo que dice el informe no es cierto si es que no le creen a doña Elizabeth Fonseca esa parte o qué pasó y por qué ustedes no lo dijeron en ese momento gracias vamos a ver primero sobre el tema de los puestos vacantes todavía seguimos en el proceso de ordenar la situación en el ministerio la señora ministra interina doña Silvia Durán está trabajando arduamente en ello todavía no hay una definición absoluta pero será próximamente no vamos a esperar mucho tiempo estamos nada más aclarando cuál es el panorama y cuál es la ruta que se debe seguir para finiquitar ese proceso con respecto al informe bueno la remoción de todos los viceministros constituía involucrados en el proceso del FIA constituía una obligación para precisamente aclarar en todos sus extremos lo ocurrido y repartir las responsabilidades de forma general en la cúpula del ministerio no tendría sentido haber hecho una valoración parcial a ese respecto porque recuerden ustedes que no solamente se emitió el informe de la señora ministra sino que también había información que se derivaba de otras fuentes que también fue puesta en conocimiento del gobierno y que ameritaba entonces una reestructuración de la cúpula en su conjunto me parece que esa es la razón en esto las responsabilidades son responsabilidades compartidas y me parecía que en ese sentido todo ello tenía que ser visto en esa perspectiva con respecto a la viceministra de la presidencia quiero recordar que ella hizo una presentación ante la asamblea legislativa donde se le hicieron todas las preguntas a ese respecto las contestó satisfactoriamente y por lo tanto más allá de lo que ella ya dijo en la asamblea resulta innecesario elaborar aquí ahora con respecto a por qué no se mencionó en su momento bueno simplemente porque no daba para ello fue una intervención que a mi juicio en todo caso no resolvió perdón no afectó para nada la decisión que ya se había tomado como en su momento lo señaló la propia señora ministra de cultura quien se atribuyó la responsabilidad completa de ese tema muchas gracias muy buenas tardes bien bien hola